¿Qué tal amigos? Y hoy me vine acá al Tejar, pero no sé por qué me dio una gran picazón aquí en el pie, pero ¿qué diferencia hay entre la pantorrilla y aquí? Pues no lo sé, pero mejor quede seguiendo esta divertida broma. Señor, regalamos un saludo de la cámara a la vena con cariño. No, eso no se va.